Ahora nadie va a aprietar y me puse la valenciaga Mami no te haga verte pa' que tú eres traba Me gusta porque eres malvada Lo que es contigo es muy pa' ella normal ¿Quién anda para normal? Y si le gusta lo repite Si no diliste, jodiste Si lo ves pasar, no le piste Que esa mami es eliste Y si vamos de la... Iremos la aventura Si falupa parece que te estáis dura Toma tu cita hasta la plata con... Con esas nalgas en el piso Y deja que el sudor te ponga riso el pelo liso Pégate a la pared pa' que siente el mecanismo Mueve esas nalgas como un sismo Y dices zum zum zum, terremoto Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh, oh, no Oh, no Si tú supieras que yo No hay nadie que lo censure Tómale y mueva su bure Brincando en la cama Y el cuarto lleno de humo Fume, fume, fume Y ella está moviendo el culo Contando si todavía seguimos mirando Estuve en la cama dando los candelas Me había dicho que estabas soltero Tocando las ventanas una vez estaba fuera Me laburé Calima, estoy tocando fondo Y siempre me baila como un plato Ella tiene su pollo Pero yo soy el que la follo En la disco con el baila We're, we're, we're Y después quiere comerme Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Cantándome como cuando la conocí Sabes que me gusta y yo sé que te gustó Cinturón, Ferragamo, baby, ese de la mano Me pregunta si fumo porno, le digo fumo gramo Él me dijo que le gustaba mi olor Yo le digo eso porque el perfume es Cristian Dior Cinturón, Ferragamo, baby, ese de la mano Y si te paso a buscar Y me fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la lligua Pa' darte rico no puedo en aventador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte Pa' darte lo peitinho primero Y si me pides que le dé No sé cómo me aguantaré Antes de que caiga en sus brazos Mátenme a balazos Y entiérreme otra vez Y si me pides que le dé No sé Tengo un par y casa Sabes que soy el mejor ¿Cuándo es que te va a dejar ver? Voy a hacerte detrás Del aeropuerto directo pa'l hotel Cuéntenme con vos se desespera Cuando te da conmovar Mami, chula Déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me habla Al oído, ven, chula Me encantaría ponerte en to' la figura Después de la disco nos vamos a cuchar Callaíto que ninguno se puede enter Tentándome como cuando la conocí Pega y ta' La cadera dice Goldie, buena Goldie, buena El booty grande pero rico La menea, la cadera Tentándome como cuando la conocí Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se te aprendí en fuego Que no se enamore Y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le juego Y es que Hace calor En la playa Tu apretado el putillol Ese culo Mami Es una no millón Para ella lo pide suave Ya no me pide sexo Quiere que le haga el amor Y le escriba canciones Cuando el mensaje no contesto Que nada puesto en mía foto Como en las intenciones Mira la latela Merda que seguimos aquí Oye papo Vamos con mis amigas Para el paro Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí Al tsunami We be Así es lo que me gusta Hey there's no we without you Hey there's no we without you Hey there's no we without you É a cavala mesmo Do peitinho Do bundão Tik Tok O que ela faz Os irmão da facção Vai com o bundão Vem com o bundão Vai com o bundão Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos llegar Somos desesperados Por eso No tuvimos que parquear La cara Tell me what you want Out of this club You know I get nasty You know I get nasty Don't move a ride in my house Caught a taxi I'm picky with my women And now I get nasty Oh yeah Yeah Y mana mía Pero te la voy a devolver Yeah 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 Y mana mía Pero te la voy a devolver Oh yeah Y mana mía Pero te la voy a devolver Me llamas y te hace falta que te asistan, yeah Perdona por ser insistente Lo que hagamos, no lo cuentes Y llegaste a mi vida de repente No te vayas tan rápido, detente No hagas caso a lo que dice la gente Un rato, no te vayas de mi lado, lado Háblame bajito, que nadie se entere Dímelo al oído, que es lo que tú quieres Háblame Hace calor En la playa tú apretado el putillol Ese culo mami es una en un millón On the bar This goes to the strippers and the fucking porn stars And them sexy motherfuckers showing shit on the bar Me encuentro al tonto que a mí me falla Me beso con otro y lo hago en su cara Hoy me siento salvaje, con mis babies me voy en el viaje China, 30 y no me encuentro en un tango Y me gusta bailar y pegar a la pared Hoy me siento Con mi boricua lo bailo en Japón La colombiana me domina La mexicana le mete sazón Me voy pa' China con Argentina y con mi boricua lo bailo en Japón Ella baila katunga, katunga, katunga de Japón La bella cara revienta Baby hoy te voy a chingar Y en la vida va a gritar Que siempre me va a amar Y que soy el dueñeto a tu par En la disco tú no tienes que bailar Moviendo tu cuerpecito, tus caderas al compás El niño te trajo el ritmo y tú tienes que gozar La matraca, traca, 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 la matraca, traca, traca La matraca, traca, traca La neta es toquete que siempre te marco y nunca me contestas Que subo mi historia en directas pa' ti creyendo que tendré una respuesta Y luego nos vemos en los mismos planes porque nos llevamos con la misma gente Y tres horas después acabamos peleados fuera de la fiesta Y no es coincidencia que empecé a tomar desde el jueves Y que no use las redes, bueno Solo ayer en la noche tuite que el que no sabe que es lo que quiere Pierde lo que tiene Me siento como si me hubieran pasado encima 400 trenes Y todo porque ya no me quieres Por eso me pongo bien pedo Por eso te marco bien pedo Yeah, tell me what you want out of this club You know I get nasty You know I get nasty Don't move a ride in my house, you caught a tap I grab un peitinho primero Vamos a pedir pra mí Y ping ese jabetón Ella ya tá loda Oh, qué pasa Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Contándome como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esta noche solo era pa' mí Me pide que un latigazo Sin abrazo, solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible, de una la patar Ay, yo voy perreo, lo controlo No te dudo Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La tira sola Ok, ok Ey, ey, ey Que a ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú le contando Si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama No nos candela Mami